Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arráncame sus velas Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arráncame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua visora yo Ven, arráncame sus velas Cada rastro en mi pelleo con un cochillo Ven, arráncame estas velas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo ¡Sí! ¡Oye esta vaina! ¡Sí! 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 Antes de maldizarme Con ese cuñal que tienes No pierdas tiempo, mujer Sácame el alma Sácame el alma Con el cuñal que tú tienes Sácame el alma Así se termina todo Sácame el alma